Unimos las distintas normas tan graves que se han aprobado en función de una causa, esta causa indigenista marxista, vemos que estamos en un problema bien grave. No es solamente la de la propiedad, pero este eje del indigenismo traspasa todas las normas constitucionales. Entonces, estamos generando una constitución separatista, una constitución racista. Quiero complementar lo que dice el doctor Acosta en que la Machi Linconao, la convencional Linconao, ya ha dicho en la convención que no solamente van a tierras en que se puedan explorar y explotar minas, pero no es solamente eso, porque la Machi Linconao dijo, delante de todos nosotros, está grabado y lo pueden buscar, que la región metropolitana... Este territorio de Santiago se llama Picón Mapo, es nuestra tierra de antepasado, entiendan de una vez. Entonces, esto ya, la verdad es que se extralimitó, pero hace mucho tiempo, es muy grave, y pensar que las personas que van a votar el 4 de septiembre, lo mismo que nosotros queremos hacerle entender a los convencionales que votan todos los días, estas normas, en que son buenas personas, en que es políticamente correcto votar o darle un punto a estos activistas marxistas del indigenismo. Eso es un error. Vimos a un grupo de convencionales cómo firmaban una cartita al principio de este proceso en que le reconocían una deuda histórica. Cuando nos hemos dedicado muchos a preguntar de qué se trata la deuda, cuáles son los límites territoriales que ellos persiguen, cuál es el poder político que queden, porque además tienen escaños privilegiados en todos los órganos, no solamente en los de elección democrática, sino que también los designados por la autoría política de turno, y no tenemos respuesta. Entonces, yo el llamado que hago a las personas que nos están escuchando en la radio es a que se hagan cargo, revisen estas normas, porque claro, la izquierda hace interpretaciones bien buenistas también, que revisen las normas que están aprobadas y que dejemos la tontera de ser políticamente correctos y que nos da benita un grupo de activistas que no buscan otra cosa que plata y poder.